Buenas tardes, estamos acá en nuestro canal de YouTube en la Dirección Provincial de los Derechos Humanos de San Cristóbal y nuestro acostumbrado programa Hablemos del Tema. Hoy estamos acá con los señores Elvi Manuel Montaz Maldonado y el señor Bertoni Cherlien, Orivien. Bien, estos dos señores estuvieron en un accidente el día 3 de enero del año 2024, en la avenida 6 de noviembre, cerca de la Plaza del Chivo. No un accidente, fueron atropellados y hoy vamos a escucharlo a ellos para hacer conciencia de lo que está pasando en este país con los motoristas, algunos, y con los transportistas y los choferes de vehículos públicos, en especial de San Guagua y esos cargos, que andan como chivos sin ley en el país. Se habla mucho de una reforma policial, por aquí tiene que haber una reforma del transporte, porque todo el que no tiene nada que hacer, no importa que sea consumidor de cocaína, de heroína, de crack, de romo, de cerveza, tiene un guía en la mano y un guía de vehículo pesado o de un motor es un alma mortal que se está llevando decenas y decenas de dominicano a la tumba, hombre de trabajo. Estos dos señores, como ustedes pueden ver, y van a trabajar, y ellos van a narrar ahora cómo sucedió el hecho ese día. Elvis, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a nuestro programa de los Derechos Humanos. Buenas tardes. Muy buenas. Elvis, ¿cómo es su nombre? Elvis Manuel Monta. Álsela voy, mire ya a la cámara. Elvis Manuel Monta, Leonardo. Elvis, ¿y el suyo cómo es el nombre de usted? Berto Niego de Diem. Mire acá, a ver, usted es de aquí, de Jaina. ¿Cómo es de Jaina? Usted es nativo de aquí. Nativo. Ese día, ¿qué ocurrió el día 3 de enero del año 2024? Bueno, en su revanito. Desde que usted se levantó en su casa temprano, que bebió su cafecito. Hable fuerte ahí para que la gente lo escuche. Bueno, desde que nosotros, yo me levanté, me dió mi cafecito, salí en marcha a mi abuelo de mi trabajo. A trabajar. El día a día. Y bueno, entonces ya bajando en el camino, sucede que el camionero da de para atrás el camión sin mirar para atrás. ¿Ese camión estaba estacionado cerca, al próximo a la plaza del Chivo? Estaba estacionado. ¿Como que había amanecido ahí? Sí, había amanecido ahí. ¿Y le dio para atrás sin mirar? ¿Cómo ustedes se enteran? Bueno, cuando él le dio para atrás, que ya nosotros veíamos que él viene para atrás y nos contrayamos ya. ¿No le dio tiempo? No le dio tiempo. ¿Qué era esa? ¿Recuerdan el día? ¿Era lunes, martes? Era lunes. ¿Era lunes? La mañana. Lunes la mañana. No era lunes la mañana, no. Era miércoles la mañana. Hable lo más fuerte que usted pueda. Era miércoles la mañana. Miércoles la mañana en esa zona acostumbran a dejar camiones estacionados ahí en la noche para ir a arrancar la mañana. Acostumbre. Sí, acostumbre. Eso es normal. Hay acostumbran. Dejarlo en la noche para arrancar la mañana. Entonces, cuando ustedes salen al trabajo, no ven, él no lo vio a ustedes. ¿Y cómo ustedes, cómo se salvaron ustedes? ¿Cómo fue eso? Bueno, eso fue un milagro que hizo yo con nosotros. Porque eso fue un golpe espatado. Eso fue un golpe para... Ya estaba, no era decidido ya, se murieron, lo mataron, lo mataron. ¿Qué tipo de vehículo era? Era un... Era un camión, un furgón. ¿Eso de 45? Sí, era de 45. Era como Toyota. ¿Y qué es raro que ustedes están vivos? Bueno, fue un milagro de Dios. Fue un milagro de Dios. Porque yo duré 32 días en el Pina. ¿32 días? 32 días. Inconsciente. ¿Quiénes lo recogen a usted? Bueno, ahí, ahí el público... 9-11. De una vez, llamé el 9-11. De una vez fue el cubre-cobre con uno y dándole auxilio a uno porque fue bastante fuerte la cosa. ¿Ustedes dos salieron a trabajar juntos? ¿Viven cerca? Sí, viven cerca. ¿Con vecinos? Con vecinos, sí. ¿A qué ustedes se dedican? ¿A qué ustedes se dedican? Yo trabajo de mantenimiento de yeso. ¿De maestro de yeso? ¿Y usted? Yo ayudante. ¿Usted es ayudante del maestro y es de yeso? Ajá. Ok. Este... ¿Cuándo sucede el hecho? ¿Qué hizo el chofer de La Patana? Que dicen que es de la compañía Los Chatos. Es de eso de Muella, ahí al lado de la Plaza de los Perón. ¿Qué hizo el chofer? Bueno, a decir verdad, el chofer de nosotros no lo vimos más. No lo vimos más. Eso fue ahí a uno, para alpina, a uno, y uno ahí a alpina, inconsciente. Eso fue algo increíble. ¿Qué lesiones tú recibiste? Yo recibí un golpe fuertemente en la cabeza, en el cráneo, y dos piernas partidas. Las dos piernas, hágale un cross-up en la pierna acá para que se vea que él todavía no puede caminar. Y ya hace... ¿Cuántos meses hacen de eso? ¿Va a pasé seis meses? Vamos a tener seis meses. Sí, mire, él no puede caminar todavía. ¿Y usted? ¿Cuál es el nombre de usted? Repita. El Beto, el Niveau de Odea. ¿Vento, cómo fue el accidente? Mire la cámara ya en Arre, para que la gente lo escuche. El amigo Muevica, el suelo, y a sí mismo, a las 7 de la mañana, y nosotros fuimos a trabajar. Y cuando nosotros, bajando al paso cochevo, y la patana, se volvió ahí, y el chufelco, está en la patana, y vení para atrás, y dieron un golpe a nosotros. ¿Le dio reversa sin mirar hacia atrás? Sin mirar hacia atrás, y dieron un golpe bien duro. Nosotros vivimos para la casa de Dios. ¿Qué lesiones usted recibió, estimado Bertoni? ¿Qué lesiones recibió usted? No. ¿Lesiones, lesiones? ¿Dónde se le dio? ¿Le partió el brazo? Le partió un brazo, le partió una pierna. ¿Le partió un brazo, una pierna? ¿Qué más? Mucho, mucho golpe. Golpe diverso, poli-traumatismo diverso. Si todavía tú no has operado, ¿le partió? Si no operado todavía, ni en la pierna. ¿Tienes que operarlo? No, tiene que operar, sí. ¿Usted quedó con golpes por dentro? Ah, golpe por dentro. ¿Y usted también? Sí, pero ya los médicos no han estado trabajando en mí. ¿Han estado trabajando? Porque yo me moví, mi par de expresos para... ¿Para quien le pasa nada? ¿Para que le pasa nada? ¿Usted le han bebido bola de marzo, una subida se en bola de marzo, para botar el golpe? Sí, yo bebé bola de golpe. ¿Bola de golpe? ¿Y vija con leche? Sí, vija con leche. ¿El dueño de quién era el camión? ¿De qué empresa? Que ustedes tengan conocimiento. ¿Qué se dice aquí en Jaina? El cartón porque es la empresa Char. Char, ¿dónde queda esa empresa? Esa queda en el 12. ¿Han ido por allá a brindarle algún tipo de ayuda? No, no, todavía, todavía. No, nada de servicio, nada. ¿Cuánto usted estima que usted ha gastado, hasta el día de hoy? Desde ese día, ¿cuánto ha gastado en medicamentos, en alimentos? ¿Cuánto ha dejado de ganarse? Yo malamente he contado, yo he gastado casi mentes los 5 mil pesos. Y yo he dejado de ganarme pila de dinero, porque yo soy jodero. He dejado de ganarme mucho dinero, mucho, mucho. Si usted le dijera un número ahora mismo, usted podría ser un número que ha dejado de ganarse desde esa fecha hacia acá, ¿de cuánto podemos hablar? Bueno, yo conscientemente, sin subir la suma, yo he dejado de perder 800 mil pesos. 800 mil pesos. ¿Y usted qué ayudante? ¿Y usted qué ayudante de él? ¿Alguno 200? Sí, algo más de ahí. Más de ahí. Se dice que el chofer, el chofer se comenta aquí en Jaina, que ese chofer de la empresa Char ha tenido otro accidente. ¿Cuál es la realidad de ese chofer que se dice que ha tenido otro accidente? ¿Qué tipo de accidente se hace el resultado de persona herida? Bueno, se dice que ha tenido accidentes de muerte en ese camión. En el mismo camión. En el mismo camión. ¿Cuántos muertos tiene ya ese hombre? Se dice que van cuatro. Cuatro muertos. Y a ustedes dos se los quitaron, porque la gente dijo aquí en Jaina, que murieron, que el día 3 de enero murieron dos en un accidente ahí, en frente a la plaza del Chivo. Pero no son. ¿Qué eran ustedes dos? Gracias a Dios están vivos. O sea, que ese señor ha matado entre cuatro y cinco personas, que ya lo sabe el país entero aquí, y que están en los registros de la Fiscalía de Tránsito de este municipio de Jaina, porque esas estadísticas están recogidas en la justicia y en la Fiscalía. Entonces, es lamentable. ¿Qué ha pasado? ¿Ustedes han tenido conocimiento de qué decisión tomó la empresa con ese chofer? Bueno, se dice que ya no está circulando en la empresa, en el otro. ¿Votaron? Sexualmente, como usted me dijo ahorita, ¿qué dice la gente que le dijeron a él? Bueno, yo sé que ya no puede estar manejando. Entonces, la situación que ha pasado en la calle de él. ¿Y a usted lo mismo? Que no puede. Que lo mismo. Que él ha hecho mucho daño, que ya no puede seguir manejando lo votado. No, no, no. Está votado. Está votado. Está votado. O sea, la Fiscalía veo que ha hecho la Fiscal, la Fiscal de nombre, aquí no está el nombre de ella. Ah, bueno, sí. Diandra Olaverria, Fiscalizadora del Juzgado de Par, Especial de Tránsito de San Cristóbal, mandó a que le hicieran al señor Elvis, el certificado médico. Tienen que ir al médico legista, tienen que ir a la Fiscalía para que usted también, usted tiene derecho a que hacer resarcido, a recibir el resarcimiento, para que le hagan el certificado médico definitivo, para que luego la Fiscalía, la Procuraduría Fiscal de San Cristóbal, en el Juzgado de Par, de aquí de Jaina, si eso pertenece a Jaina, me parece, proceda a emitir, a someter a esta persona, a someter a esa compañía, y que ustedes puedan recibir un resarcimiento, no que se van a hacer ricos con eso, no piensen que se van a hacer ricos, porque aquí la gente cuando habla, que hay demanda, que se yo qué, piensen en millones, en millones, no es así la cosa. Él los felicita porque han tenido calma hasta el día de hoy, pero lo más importante de esto es hacer el llamado, hacer el llamado a que esos choferes, todos los choferes, todos los choferes, de vehículos pesados, en especial esos camioneros que andan en la calle, llevándose al mundo, he drogado mucho de ellos, he drogado, eso está claro, con romo, con cocaína, con crack, con marihuana, muchísimo de ellos, no le importa, y le pasan por arriba, así como fue una reversa, que el dios, iba a matar a estos dos señores de trabajo, que le dan producto a esto, entonces, los amigos, de confederaciones, de sindicatos, y que tienen compañía de transporte, tienen que revisar a sus choferes, tienen que revisar a los choferes, hacerle la prueba del doping, hacer una reforma, una reforma, en lo que tiene que ver con los choferes, cancelar una licencia, a diario, los lunes a la mañana, hay que revisarlo, porque llegan borrachos, borrachos de brugales, de una serie de bebidas, entonces, ponen en peligro la vida suya, la vida mía, la vida de esos, dejando huérfano, igual los motoristas, hay que ponerle un seguro a los motoristas, por lo menos, de 10 o de 15 mil pesos, un seguro full, con una compañía que valga la pena, como la colonial, como Sura, Van Reserva, no una póliza de 10 pesos, los motoristas matan a una gente, y las indemnizaciones que están recibiendo esas personas, que ellos matan en un accidente, no llegan a 50 mil pesos, no, no, la póliza lo que les cubre son 50 mil pesos, tiene que tener una póliza mínimo de 20, 30, de 50 mil pesos, son motoristas que muchísimos de ellos, ganan muchísimo dinero también, no es para estar matando a nuestra gente, a nuestros ancianos, que andan por la calle, a nuestros niños, y calibrando, muchos choferes, muchos motoristas de esos calibrando, con un seguro de 25 mil pesos, a nombre de Juan Pérez, que no tiene nada, entonces, tiene que legislarse, nuestro congreso, que va a haber un nuevo congreso, para que a esos motoristas, iniciando por ellos, se les ponga una póliza, mínimo, de 2 o 3 millones de pesos, para resarcir a la gente, que ellos están matando, que ellos la pueden pagar, la pueden pagar, esas asociaciones, y esos motoristas, y de igual forma, a esos choferes, hay que ponerle póliza, que tengan 50, 100 millones de pesos, a esos choferes, de Guagua, detrás de Guagua, de San Cristóbal, de Nidua, de Jaina, del país entero, hay que ponerle póliza, de 50 y de 60 millones de pesos, es sancionando a esos choferes, peligrando en el bolsillo, a los dueños de esos vehículos, y a las compañías de transporte, de lo que tienen que ver, con los camiones, que se va a lograr, un poco de control, en este país, de lo contrario, van a seguir matando, mira ese, mató cuatro, pero hoy yo estaba en Baní, que hubo una guagua de esa, que ponía a coger un pasajero, mató un muchacho de aquí, amigo nuestro, o Dalí, pero ahí mató también, un motorista, andando a desbordado, a una de mis hermanas, a Dargiza, María Altagracia Sánchez, entonces no hay una sanción, para esa persona, la sanción es, por esa 50, 100 millones de pesos, y a esos transportistas, hacer la reforma, la reforma señor, del transporte, del chofer, para que esa persona, esas ratas, que andan por ahí, fumando droga, y cocaína, inyectándose cocaína, no utilicen un guía, porque están matando, a la gente buena, a la gente de trabajo, mira esto, estos dos hombres de trabajo, si usted tuviera la oportunidad, Elby, escúseme, el que me salte con eso, porque yo sé que usted, no me trajo yo, conozco que hace mucho, y conozco la familia de él, si tuviera que hacerle, un llamado, al congreso, a la presidencia, de la república, a la sociedad dominicana, sobre esta situación, que hay, la pandemia, que hay de los accidentes, matando gente, de trabajo con ustedes, que usted diría, bueno yo lo doy me apoyo, porque hay que hacer, la reclamación, porque lo que está haciendo, un abuso en el país, un abuso, un abuso, y yo no hay me apoyo, de cuentas, con más, y usted, igual como el, como el amigo, me está diciendo, son apoyos, o sea que, entonces, hacemos, a la compañía, a luchar, para que, vengan ayuda, de estas personas, que son hombres de trabajo, si es posible, paguen el trabajo, por adelantado, vamos a ser solidarios, fueron dos hombres de trabajo, que el día 3, de enero del 2024, fueron hábilmente, atropellados, dando reversa, un chofer, inescrupuloso, que ya ha matado, 4 o 5 personas, que lo sabe, el municipio de Jaina, según tenemos, las informaciones, que se las podemos suministrar, aquí están, a la Procuraduría Fiscal, de San Cristóbal, para los derechos humanos, es de mucha preocupación, la situación, que está pasando, aquí en este municipio, con los choferes, que están matando, nuestra gente, motorista, choferes, de eso, de transporte público, de pasajeros, y los camioneros, otra cosa, señores, si usted chequea, la ruta San Cristóbal, el tramo carretero Jaina, Santo Domingo, lo han cogido, para estacionar, en el área del peatón, camiones, de 45 pies, guagua, tapadores de goma, vendedores de chatarra, y camiones, en el mismo, en la misma área, la gente no tiene, por donde pasar, bloquear la calle, bloquear la calle, las calles, están bloqueadas, y no aparece, una autoridad, ni la dirección general, ni la MEC, la MEC, que ahora le dicen, ni la alcaldía, ni la policía, es sin rumbo, que estamos, señores, chequen, han cogido, las calles, el área del peatón, para instalar negocios, y para instalar los camiones, ellos no pagan, parqueros tampoco, esos camiones grandes, de 45, esos choferes, esa compañía de transporte, no pagan, transporte, mira debajo del puente del 12, como están, frente a la policía, esa es un área de ellos, para estacionar, van y dejan los furgones ahí, y vuelven de nuevo al muelle, vuelven y lo sacan, y lo dejan frente al peaje, y vuelven de nuevo al muelle, vienen y lo dejan frente, a la plaza del Chivo, en la bomba, y en toda esa área ahí, de la 6 de noviembre, y van corriendo al muelle, y el espacio, para el peatón, y para los ciudadanos, y si hay una emergencia, que tú vienes transitando, y vienen en tu vehículo, y tienen que estacionarse, a la derecha, donde te va a estacionar, nadie le pone control, a ese asunto, y está dando el trate, con esa situación, que infelices hombres de trabajo, que vienen a buscarse la vida, terminan asesinados, y como ellos, y ellos lo que ellos dicen, nosotros tenemos seguro full, yo salgo en 24 horas, yo estoy en la casa del conductor, comiendo, bebiendo aire, en la casa del conductor, bebiendo jugo bueno, bebiendo romo, y bebiendo de todo, con aire acondicionado, pero mató 5, y no hay trato, para el accidentado, y el accidentado, donde lo llevamos, es casa, suerte de que tuvieran, que lo atendieran ahí, pero hay otro, que lo llevan al médico, y para gastar, en ello, 50 o 100 mil pesos, salud pública, no es que se muera, lo dejan morirse, entonces, eso hay que ponerle costo, ponerle costo, y llamar la atención, no podemos permitir, que sigan nuestros hombres, y mujeres muriendo, en accidentes, provocados, la gran mayoría, las penas hay que ampliar, de todos los choferes, que andan, matando gente, que dicen, no, yo tengo seguro full, yo salgo a las 48 horas, es un relajo, eso no puede continuar, cualquier día, puede ser el hijo, de un fiscal, el hijo de un juez, el hijo de un senador, de un diputado, de un ministro, o de un carpintero, de un campesino, no hay apoyo, para el ciudadano, dominicano, hay apoyo, para el ciudadano, que maten gente, hay que ir a su casa, llevarle un pan, no, hay que ir a esa empresa, a los chales, llevarle algo, hay que ir a preguntar, como usted se siente, no, nadie, hay que ir a un policía, a preguntarle, nadie, hay que ir a un fiscal, a preguntarle, nadie, entonces, a donde vamos, a donde vamos, a parar, como dice, un dembocero, un cantante, a donde vamos a parar, a uno, no te crees, que va a parar, no te crees, a uno, resuelvan como puedan, resuelvan como puedan, bueno, un mensaje de último, pide una oración, a tener una oración, ahí, al pueblo, para mí, yo estoy diciendo, gracias a Dios, al Señor, pero yo estoy vivo, pero todo el mundo, está conociendo, aquí en Gaurito, nosotros, yo, estaba muerto, pero, la gente, que estaba mirando, la situación, de accidente, pero nosotros, en el nombre de Dios, nosotros estoy vivo, ustedes están vivos, la gente, se sabe que están muertos, y usted, que tiene que decir, bueno, darle, gracias a Dios, por el que hizo la obra, metió la mano en nosotros, que nos pudo sacar, ese triste accidente, una tragedia, y es como usted dice, tenemos nosotros, que luchar, por lo que las cosas, también es diferente, a bien, y a favor, de los dominicanos, así es, muchas gracias, a favor de la humanidad, bueno, nos despedimos, Carlos Sánchez Díaz, coordinador provincial, de los derechos humanos, acá en San Cristóbal, hoy cerramos una fase, de hablemos del tema, hoy, el peligro, del transporte, público, y la necesidad, de una reforma, que sancione, de manera ejemplar, empezando con los motoristas, con un seguro, full, que valga 40 o 50 mil pesos, una póliza de 4 o 5 millones de pesos, y que haya sanciones, para los choferes, de vehículos pesados, para los transportistas, de pasajeros, porque están abusando, de nuestra sociedad, en virtud, de que ellos dicen, en 48 horas, yo salgo, esperemos que eso cambie, nos vemos en la próxima, síganos en nuestras redes sociales, para que esto, se extienda, y luchemos por nuestra gente, muchas gracias.